El presidente municipal de Hidalgo, Michoacán, Rubén Padilla Soto y el subdelegado de planeación de Semarnat en el estado, Sergio Mendoza Gutiérrez, entregaron recursos del programa Empleo Temporal 2015 por 642.600 pesos, con lo que se beneficia a más de 450 habitantes. El alcalde Padilla Soto señaló que las acciones que desarrollan a través del programa de Empleo Temporal permite reafirmar que el desarrollo de los pueblos se materializa cuando son capaces de generar empleo, que permite mejorar la calidad de vida de las familias. Dijo que como gobierno asumió una política que conduce por la ruta del bien y que representa un compromiso de trabajo para los ciudadanos con transparencia, honestidad y eficacia. El subdelegado de planeación de Semarnat, Sergio Mendoza Gutiérrez, en representación de Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, delegado federal de Semarnat en Michoacán, reconoció el trabajo y esfuerzo de los beneficiados por el bien que hicieron por el medio ambiente en cada uno de los proyectos que llegaron a su comunidad. Dijo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales trabaja de manera directa con los habitantes de las comunidades para que a través del empleo temporal y con los proyectos presentados se beneficie al medio ambiente.